En este día se da un paso inédito, donde ya se cuenta con quienes serán las figuras del gabinete entrante fotos. Daniel Galeana es algo extraordinario que podamos tener esta relación armoniosa entre el gobierno que va a terminar y el que va a empezar funciones. Yo le agradezco mucho al presidente Peña Nieto por el apoyo y nuestro respeto por no meterse en las elecciones. Andrés Manuel López Obrador Naim se mantiene y se irá a consulta en relación al nuevo Aeropuerto Internacional de México. Naim, el presidente Peña Nieto aseguró que sabe que es otro de los temas donde hay envisiones distintas, y que sabían que sería un proceso transeccional, por lo que hasta su administración se mantiene y continúa en términos de lo que se contrató. En conclusión, las obras se mantienen en realización y somos respetuosos del mecanismo que ha tomado el presidente electo para este proyecto y sobre ese tema solo queda ser respetuoso. Por su parte López Obrador reafirmó que lo que él busca es que todos participen, que den a conocer sus opiniones. Que también se informará con mucha objetividad y se actuará con imparcialidad para no inclinar la balanza a favor de una u otra alternativa. Para no equivocarnos lo mejor es preguntar y tenerle confianza al pueblo. El pueblo no es tonto, es sabio y el que manda, es el soberano. No va a trabajar la maestra Elbester en el gobierno próximo, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Andrés Manuel López Obrador La reforma educativa será cancelada AMLO Nosotros vamos a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa. Quiero dejar de manifiesto que será sustituida por otra reforma que tomará en consideración opinión de maestros y padres de familia. Pero mientras esto no suceda vamos a acatar lo que está establecido en las leyes y vamos a acatar lo realizado por el mandato del presidente Peña Nieto. EPN, es evidente que llega una administración con una óptica diferente, así como nosotros en su momento lo hicimos, pero seremos respetuosos de lo que en un futuro se decida. Esto dijeron sobre la liberación de Elbester Gordillo Al ser cuestionado sobre la liberación de la maestra Elbester Gordillo, el presidente Peña Nieto reafirmó que para este gobierno no reviste mayor trascendencia para que se le respeten sus derechos políticos a la maestra. Mientras tanto AMLO aseguró que hay un proceso legal si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Nosotros vamos a refrendar los dos compromisos de campaña, no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos y procurar que haya democracia sindical. Foto, Daniel Galeano por su parte AMLO aseguró que esta transición se está dando en cooperación con apoyo del gabinete actual para que contemos con tiempo suficiente con la información que se requiere. Se va a elaborar el presupuesto para el año próximo y esto requiere trabajo conjunto. Andrés Manuel López Obrador agradeció al presidente Peña Nieto y a su equipo por este gesto. Foto, Daniel Galeano el actual presidente de la república agradeció a Andrés Manuel López Obrador la transición respetuosa que se está realizando. Quiero reconocer al presidente electo del país por la apertura y respeto. Enrique Peña Nieto inicia conferencia con gabinetes de AMLO esta reunión es para dar inicio formal al proceso de transición y de acercamiento. Enrique Peña Nieto y foto, Daniel Galeano ya salen los miembros del gabinete del presidente Enrique Peña, acompañado de los integrantes del gabinete propuesto por el ejecutivo electo Andrés Manuel López Obrador Foto. Daniel Galeano Amlo y Peña Nieto se reúnen en Palacio Nacional Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador encabezan la reunión son sus respectivos gabinetes. El encuentro será en privado. Posteriormente, ofrecerán un mensaje en conjunto, pues aunque ya se reunieron tres veces, sería el primero que harán desde que comenzó el periodo de transición. Fotos, Rafael Ramírez y Daniel Galeana, todo listo en Palacio Nacional. Los integrantes de los gabinetes de la actual administración y del próximo gobierno arriban a Palacio Nacional para dar inicio a la transición. Se reúne AMLO con Alfonso Durazo Rafael Ramírez. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su casa de transición, donde sostiene una reunión con Alfonso Durazo Montaño. Su propuesta como secretario de Seguridad Pública, previo a la reunión que sostendrá a las 13.30 horas con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. López Obrador llegó a sus oficinas en la calle Chihuahua de la Colonia Roma alrededor de las 10.40 y se prevé salga al lededor del mediodía para encontrarse con el primer mandatario. Fotos, Rafael Ramírez pidió AMLO a Morena no abrir la puerta a lacres políticas Rafael Ramírez, el Sol de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador exigió a los consejeros, legisladores electos y funcionarios de Morena no encaramarse en el poder ni abrir la puerta a las lacres políticas que destruyen al partido. Atestó, desde el Deportivo Reynosa, en la delegación Azcapotzalco, no vamos a decepcionar a nadie como ha sucedido con movimientos que han creado grandes expectativas y se han desvanecido, dijo el presidente electo de México. Encuentro de cordialidad Notimex Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la presidencia, indicó que en el encuentro entre los gabinetes de los gobiernos entrante y salientes espera un ambiente de cordialidad. Explicó que con esta reunión inicia formalmente la transición de gobierno, lo que significa que cada nuevo secretario empezará a recibir lo que el titular saliente le entregue, de acuerdo al reglamento de la Secretaría de la Función Pública, SFP. Alfonso Romo señaló que se afinan los detalles para que el próximo 1 de diciembre, fecha en que tomará posesión López Obrador como presidente constitucional de México, arranquemos todo. López Obrador se reunirá con Peña Nieto en Palacio Nacional Rafael Ramírez el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá hoy por la tarde, con el mandatario, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, de acuerdo con información derivada de su equipo de prensa del Ejecutivo electo tratará con el presidente Enrique Peña temas relacionados con relación al cambio de gobierno. Enrique Peña Nieto en Palacio